Música Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal para los que no me conocen, mi nombre es Melanie y hoy me encuentro nuevamente por aquí con mi invitada que es mi madre y en el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es el reto de pidiendo lo mismo que la persona al frente para los que no saben este reto consiste en que vamos por todos los servicarros pidiendo la misma orden que el carro que esté al frente de nosotros entonces te puede tocar una orden super grande te puede tocar aunque sea un que fresco pues es una incógnita saber lo que nos va a tocar y pues nada, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy este reto yo sé que ya lleva tiempo corriendo por YouTube todo el mundo lo estaba haciendo un par de meses atrás pero como vi que una chica me lo pidió en los comentarios pues yo dije si ustedes como quieran lo quieren ver yo lo voy a subir así que pues nada, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy vamos a estar comprando por ahí el almuerzo el desayuno, almuerzo y la cena y pues a ver que nos toca so, ustedes se vienen con nosotras para ver que vamos a estar comiendo el día de hoy ok pues ya tenemos ese carro al frente era una sala muchacha, vamos a ver que pidió ahora vamos nosotros ahora vamos nosotros ahora vamos nosotros ¿qué es lo que me gusta? todo lo que me gusta todo lo que me gusta pero me pidió contestada sí ¿está bonito? lo mismo que pidió todo 19 gracias pues supuestamente pidió un revortillo solito creo, no sé no sé si pidió algo de tomar y pues vamos a ver como lo que partimos es una persona el hambre que tenemos vamos a ver, vamos a ir como un Jesús cuando multiplico los panes y los peces ay Dios mío y si pide café yo no tomo café yo no tomo café pues no importa porque es lo que hay va a haber que dividirlo para las dos tú te imaginas que como la gente en Puerto Rico es tan chismosa le estoy diciendo mira ya me hicieron un poquito jajaja ay, me voy a ir el papelón ojalá vamos a ver como nos sale esto ay están ahí hablando un montón es como si se conocían a ver yo no sé si es eso pero me está preguntando más cosas de la orden ay, está pensando que yo estoy bien dentro Es que aquí primero se apaga en la primera ventanilla y en la segunda ventanilla es que te despachas. ¿Ven a saber irme para ir donde? ¿Lo quieres? Parece que tenemos más posibilidades. Ahora vamos para la segunda ventanilla que es donde te dan lo que tú pediste. Añadió algo, me dijo ella que si lo queréis, yo le dije pues también porque tenemos que hacer lo mismo que el de frente. Pero no sé que es stroberi algo, yo creo que es una bebida. No sé, yo como que escuché, no fue como con cheese... No, stroberi... Cheesecake, no. Ay, yo no sé. Pero parece que ella conoce aquí a todo el mundo porque estaba bochinchando con esta también. A lo mejor es que todos los días viene a pedir desayunas más duras y ya la conoce. Ay, ahora vamos. Déjame... Voy a ir aquí para ver si no te toques el dedo. Gracias. 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 Ya estamos. Yo espero que esté esto porque ella me dio aquí una bolsita. ¿Y aún no hay bebida? ¿No hay bebida? Pues yo. Que no es bebida. Ya no sé. Esa es la mujer, ¿verdad o no? Esa era? No. No sé. Esta no hay bebida, mamá. Soy paia. Ay, huele rico, huele a panqué. Ay, huele rico, huele rico, huele rico, huele rico. Bueno, no, no hay nada de tomar. Me quedé con la gaveta esa de poner los vasos abiertos porque no hay nada de tomar. No hay bebida. 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 Empezamos. Mira aquí la insombra, mamá. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. A ver si. Tenemos por aquí un pie, supongo que es el pie de stroberi que había, porque había dicho cañales. Ah, eso fue lo que, sí. Un pie de desayuno. Está muy bien. Y un platito. Un platito con, supongo el desayuno de tostadas y huevos. Pero no hay nada de tomar. Nos vamos a quedar bien en mar. Lena, otras veces yo he visto que han sido más que un café o algo así, por lo menos no estamos tan mal. Ok. Bien, sí. Pues, estoy buscando mis cubiertos porque, como ustedes saben, digo no saben, yo se los voy a decir ahora, pero estamos tratando, ¿verdad? De usar menos plástico y todo eso. De comprar, de no comprar cosas que tengan bolsas innecesarias que no vamos a estar utilizando. Entonces, pues, yo me pedí estos cubiertos, este, por ebay. Y, me trae, pues, básicamente todo, este, vienen así en esta bolsita, trae la cuchara, el tenedor, el cuchillo, el sorbeto, son de bambú, y este cepillito que es para lavar el sorbeto. Así que, pues, si, ¿verdad? Si quieren, pueden pasar a verificarlo en ebay, lo pueden conseguir así mismo como, ¿cómo se dice? Porc, 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 eh. Tenedor. Tenedor. Ajá, yo le puse bambú, straw, straw. Straw. Bambú straw, o bambú forks, o cubiertos de bambú, o eco-friendly, aparecen. Yo les invito a que pasen y chequen, para que entonces, pues, no utilicen esos que no están así de plástico, pues, ayudan un poquito al planeta. Y, déjame bajar el aire, porque me estoy asando. Ok, este, déjame probar esto. Ay, este huevo está pegado como que, es un cubiertillo, pero está pegado como que en una sola cosa, mira. Ay, vamos a ver cómo se ve. ¿Tú tendrás faro o habrá que ponerlo? Porque yo creo que ahí está, déjame ver. ¿Y qué es? Yo creo que tiene. Ah. ¿Qué es? Detadita. Esto lo que hay es, tightens mira, si. No ha haberle hecho este tofare, porque me voy a probar porque ya me está pidiendo. Yo todavía no he probado, esa! ¡Jager reloj quita caña en nuestraGo toドgia! ¡Suscríbete al canal! Y yo le dije, no, si estás montando este carro tenemos que hacer el reto a las dos. Y yo, si nos da un panqueño, medio panqueño para ti y medio panqueño para mí, lo tenemos que hacer a las dos. Y pues lo está haciendo obliga prácticamente porque ella planeaba dejarme a mi sola sufriendo. Y pues yo fuera la única que estuviera ahogada, pero ahora somos dos. Y vamos a ver cómo nos va durante el día porque... Si nos toca el cajón que tenga una persona, vamos a pasar bien mal. Y si es al revés, nos toca un carro que ordene demasiado. Yo tengo miedo porque si yo tengo que pagar 100 pesos en comida para nosotras dos. Chau chau. Te asustas. No hay la comida. Nada. ¿La comida qué? Si hay mucha comida. Si puede ser el caso, ¿verdad? Se dona. No se va a botar. Ni modo porque... Ellos tuvieron tres tostadas. So, tú te comiste una. Yo me he comido una partida por la mitad. Bueno, si tú quieras. Para que sea tostada y media para cada una. Pues nada. Vamos a... Hacer algunas diligencias que tenemos que hacer. Y entonces los vemos de nuevo en el almuerzo a ver qué nos toca. Y a dónde vamos a comer porque yo no sé qué... Yo no sé todavía por dónde ir. Pero vamos a ver. Nos vemos después. Y se me había olvidado decirles que pagamos por ese huevo, por el revueltillo y las tres tostaditas. Y el Apple Pie, $3.69. Pero sí, yo sigo a tu brazo. Está calientito. Lo que me gusta... Míralo. Qué bufío. A mí lo que me gusta de esto es el cascaroncito. Como que es bien crunchy y eso. Me gusta, pero no sé si es genial. No sé si es genial. Crujiente. Es que aquí tiene como una crema que no es el strawberry todavía. Pero es dulce. No es el strawberry. Llegaste a los strawberry? No, pero... Yo creo que es el strawberry cheesecake. Eso fue lo que yo te dije. Eso fue lo que yo te comenté cuando yo como que escuché que ella había dicho algo de cheese. Es que yo decía que es esa crema blanca y después me empezó a narizarlo y yo contrataba cheesecake. Ok, familia, pues como pueden ver, ya llegó la hora del almuerzo. Me encuentro aquí frente a Wendy's. Este... Hay un carro en el servicarro, pero no sé si tiene una persona o son dos. Vamos a ver qué nos toca. Ok, ese es el carro que vamos a perseguir, que tiene dos personas adentro. Vamos a ver qué pide. Esperemos que no nos den para las dos, porque... ¿El mismo del carro al frente de usted? Sí. ¿Sería uno? ¿Sería un Purple BG&B? ¿Tienes alguno que lo van a ver? Sí. ¿A la mano? Lo mismo. ¿Santiro es? Sería todo. ¿Santiro mismo, también? Sí. ¿Será que tú no tienes un tío de un paro de las de las? No, ahora no. ¿Pero ahora te valería el café? ¿Sortis, otros y el froncillo de todo? No. ¿A la 27 de mayo estaría con dos hermanos, gracias? Gracias. ¿Solamente? ¿Qué pide? Un hamburger, yo creo, solo. ¿Ah, un hamburger? Sí, creo. Con... Creo que pidió un hamburger con froncillo, creo. ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Y algo de tu madre? Ah, no, está bien, entonces, porque yo entendí como que era como que... ¿Qué sé yo? Como que un café o algo. Sí, está bien. Ella sabe que estamos grabando, pues se está sonriendo. ¿Están haciendo el teléfono? Sí. 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 de lo que estamos hablando ok, ahora se me va a dar fresco se te va a abrir ahí gracias ella sabe de reto en youtube por fin alguien que sabe fíjate, no me ha ido tan mal yo pensaba que en Puerto Rico esto iba a ser una chavienda porque nadie sabe de eso básicamente y me han tratado bien yo espero que en la cena no me vaya tan mal creo que una sola orden pero creo que un combo o sea, que fresco si no me equivoco el frosty y el handbagel no sé si hay papita pero vamos a ver por lo menos no tenemos postre si digo, yo estoy asumiendo que hay frostre no, ya me ilusionaste si no llegaba el postre este postre otro día, hoy no es el día ay no mira, viste le dijo le dijo a la que va a servir le comentó algo y mirando para acá si las dos miraron para acá soy la que nos va a entregar la comida en la próxima ventanilla también ya sabe que estamos grabando es que es como, yo me imagino que es como raro para ellos porque, o sea, estás preparando la primera orden y después que te pidan exactamente la misma es como que se sabe, pero pues, ajá ay Dios mío le voy a ponerme el cinturón no tengo el cinturón porque estaba en el parking esperando que llegara alguien para irme detrás de esa persona le dio dos jefresco no eran uno y la comida le dio la comida si, ya como lo vi pero tú seas un jefresco por aquí gracias por aquí y para que la noche se aproveche gracias ok, vamos a buscar donde parquearnos para ver que tenemos por aquí gracias a mis amigos por escoger lo que voy a comer el día de hoy hasta la próxima mira, a veces nosotros salimos de la iglesia a los domingos y decimos ¿qué vamos a almorzar hoy? escoge tú no escoge tú tenemos que hacer este reto todos los domingos sí y el papá no escoge tú y yo no escoge tú y Melanie no escojan ustedes entonces empezamos con esa batalla no, yo me como cualquier cosa yo me como todo so, hoy estamos felices sí, todos somos tan fáciles que decimos lo que tú quieres nadie sabe qué comer sí ese no es el caso de hoy así que no estamos con mal vamos a ver qué nos tocó con una bebida pero, ahí voy un frate de chocolate que yo siempre lo pido de chocolate el de vainilla no me encanta porque a mí no me gusta el chocolate y a ti tampoco entonces tenemos por aquí un hamper que no sé qué sea ¿cómo es lo que tiene? ah, tiene bacon eso no es un bacon junior yo creo que esto es un four pack y es así ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que tiene? no sé no sé no, mira lo que ha hecho mira, es muy digestivo mira, no, es muy digestivo anyway fueron cuatro algodones sí pues yo, sí, yo creo que he pedido un four pack porque es el, yo creo que es el junior bacon si no me equivoco y tiene las papitas el frosty y el refresco si no me equivoco era el four pack esto, ¿cómo es lo que? este qué bueno que tocó de todo ¿quieres comer papa? en lo que me pongo me gusta pagarte tu mitad fíjense, pero me cogieron de boba porque yo pensé que iban a haber dos personas en el carro pues casi siempre comen los dos pues no solamente pedí uno ¿verdad? había y dejó a la esposa o a la mamá o yo no sé a mi tinta pues solamente soy yo él a lo mejor no la debo en vienta y si pidieron en otro lado como que a veces uno dice ay, yo un ejemplo voy a pedir de Kentucky ay, yo quiero de de Wendy's o tú no sabes si iban a comer en otro lado para ella bendito me da pena por ella como por ti me dan y dice que se va a la esposa hambrienta ¿por qué no le pidieron de comer? le hago entrega de zumita gracias señorita a veces uno come esto además porque no es por nada pero el desayuno fue para una persona fue compartido y yo me sentí satisfecha este ahora es una sola orden la estamos compartiendo pero como está completa tiene la bebida tiene el postre tiene el plato principal pues también a veces uno se llena mucho con los ojos y con un poquito también es suficiente ¿come papa? él me ha estado haciendo diligencia en el día de hoy sacando unas fotos también las van a ver prontito por el instagram que si no me siguen no sé qué estás esperando me encuentras como medanin guión bajo negrón y ahí puedes ver todas las fotos que voy a estar subiendo la pregunta principal ¿qué? ¿estás suscrito a Melanie's Fashion Room? si no está de abajo no hagan caso yo tenía un cosito de eso un cosito el borico hablando ¿qué es el cosito? un cosito de eso que se pega al cristal que usted pone en el teléfono y se queda ahí pero se nos rompió entonces ahora lo tengo que aguantar con con el brazo disculpen si se está moviendo mucho pero necesito volver a encontrar uno ¿cómo es papa? ya se están acabando ya cogí gracias nosotras nos vamos vamos a continuar haciendo diligencias tengo la lengua atrás porque estaba muy frío el mantecado y no puedo hablar necesito articular ok pues vamos a hacer diligencias entonces en la tarde todavía no ha decidido dónde vamos a cenar se te palmó la lengua ¿eso eso dije? no aunque yo te lo digo ah ok pues me está vacilando porque es que tengo la lengua atrapada porque está congelado pues nada los veo después en la tarde y bueno cuando decida dónde vamos a comer dejamos saber familia pues vamos a ir para una merienda ya son las 2 y media más o menos voy a entrar a Krispy Kreme a ver creo que hay carros en el servicarro pero vamos a ver si podemos pedir algo ok pues ya vimos a una persona que entró a pedir vamos detrás de esa persona a ver qué onda esa es la persona que está pidiendo ahora creo que es una sola yo creo o que está pidiendo muchas donas porque está haciendo así como con los dedos como que una vez es una de estas y tengo miedo ay dios mio se está tomando su tiempo tengo nervios si pide 24 donas qué tú vas a hacer con 24 donas pues a papi a mami a abuelo a tío al sobrino al primito a mami mami está aquí pues por eso tú y yo y después pues papi abuelo o qué sé yo no se lo va a perder no termina de pedir no eso no 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 realmente no eso eso es lo me no lo Sí, buenas. ¿Tú me puedes dar la misma orden del carro del frente? No se te queda registrado. ¿Perdón? 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 Sí, por favor! Me toman el carro de la octubre y le dieron una carta de la carta de la Noma de la Tierra. ¿Perdón? Sí, te queda registrado. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo estás entregando con la señora de la Noma de la Tierra? Sí, la misma orden, por favor. ¿En serio? No. ¿Te quieres que te mande una fila para la casa? Gracias. ¿Perdón? ¿Qué papá? Y me dijo que pidió, que cree, que pidió media docina combinada, este, y me preguntó que de qué, y yo le dije, pues, lo mismo que pidió, y eso, vamos a ver de qué las pidió, pero no pidió nada de tomar, porque me preguntó si yo quería, y yo le dije que no, era lo mismo. Él dirá, y está loca, no tiene decisión propia. Señores, espero que tenga buen gusto. La gente como que no está tomando mucho líquido hoy. No, miran, trataste la vida. Bueno, hoy tengo una. Ya, hay que tener, a ver si está el chile. Sí, el chile. Y el chile. ¿De qué se harán tanto? ¿De azúcar? De azúcar. Si te mongo. Grande. que bueno que no fue una orden grande vamos a buscar un parking para ver quién nos tocó por ahí estos muertos también el muchacho nos cobra 8,1 por la media docena abre ese slow motion por favor porque una donut de krispy krim abralo suave enseñe para acá para la cámara pero vamos con estilo 10 donas bailan juntas, girando, girando, una dona ca... mira tiene ojito, la blanca tiene ojito porque es de momia si? no lo dejo de que será? hay por lo menos mi favorita es la original así que por lo menos hay una original está bien no se ven tan extravagante porque es que a mí me da miedo así como que las que tienen muchas cosas por dentro y eso ¿cuál tú quieres? no empieza tú yo quiero la original esa se ve la más linda pero tengo miedo de saber lo que tiene adentro no se vamos un tin marín de dos tin we sin contar la tuya porque ya tú escogiste la tuya tin marín de dos tin we vamos a ver que tiene la momia adentro aquí pues ya vamos a estar comiendo la verienda otra vez nos quedamos ahogadas yo no se que le pasa a esta gente estos boricuos no toman nada y pues... bueno pues yo voy a probar la momia a ver que tal sabe mmm ¿de qué? ¿qué es esto? es como... huele agua mmm mmm es fresa mmm está buena linda está buena, no sé ¿pruebla? mmm mmm ¿por qué? mmm yo me quedo con orina ¿tiene fresa adentro? sí ya son las cinco y... ya son las cinco y... media de la tarde estamos bien hambrientas y estamos llegando a Popeyes este... creo que voy a tener que esperar a que llegue alguien porque no hay nadie en ese picarro y pues vamos a ver que nos toca bien vamos a ver que piden y si llega alguien en ese picarro porque hasta ahora no hay nadie y está súper oscuro porque cayó un aguacero está súper negro va a seguir lloviendo así que disculpen la luz pero... en esas estamos ok, acaba de pasar una muchacha en una guagua yo creo que estaba ella sola pero voy a aprovechar y... pedir lo que ella me pida ay dios bueno, me mando a pedir Juan Carlos el poder delante sí, buenas ¿tú me puedes dar la misma orden que el carro del frente? ¿cuál corazón? la misma que pidió el carro del frente ¿tras tres fritas que sube con? sí ¿sería todo? sí 7.48 aprovecho gracias ¿tendrá bebida o no tendrá bebida? yo creo que no ah sí, mira ah, ok ay, ¿qué dijo? no entendí yo tampoco ese es el carro del frente ya le dieron la bebida y ahí le dan la mercancía no entendí no entendí no entendí ay dios yo creo que ella se ¿no? ¿qué? no puede grabar yo creo que no, el vídeo corta por lo menos yo no quiero grabar ok, pues como pudieron ver tuvimos que cortar el vídeo tenía que venir la última persona a bañarnos el vídeo y pues esta no quiso salir pero no, yo la entiendo ya está en su turno pues no quiso salir pero ajá le voy a decir que me dio la comida y le voy a estar enseñando lo que pidió la muchacha del frente ahora sí tenemos bebida tenemos que fresco por fin ya era hora por fin no vamos a estar a hogar entonces también este pidió por aquí unas papas con con queso y bacon pagamos 7.48 7.48 estas son las papitas se ven buenas espérate y buenas porque sí con bacon así es que como que maíz entonces por acá tenemos este bispe bispe no vende como como strips ajá pollo 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 el biscuit estoy poniendo medio short anyway pues eso y vamos a comer ahora y pues nada el ultimo fue un fail pero todo bien no tienen la comida espérate no me voy a ver ahí ahí no saben nada no me recuerdo como se enchimona me pregunto por la salsa niña y yo que esto me gusta con la salsa picante pero no tengo salsa picante verdad bueno si tengo para en casa vamos a probar las papas me están hiriendo pues se ve se ve no sé si salió en el video pero la muchacha desde lejos nos hacía así con las manos y hacía así que no y yo pensé será que se acabó la comida pues no entendíamos lo que era pero yo dije pero si se acabó porque no te lo dijo en la orden pero entonces después cuando nos acercamos fue que dijo este como fue que dijo no quiero salir en el video corta o algo así no recuerdo por lo menos por lo menos yo no quiero aparecer en el video ah si si pero tampoco lo dijo con actitud así lo dijo este como ella hizo así como que corta corta pero nosotros no sabíamos y yo pero no me abre la ventana yo no sé si es que no hay comida si es que no paga si cuando abre cuando abre la ventana ahí fue que dijo yo no quiero salir en el video coge coge porque se pero el pollo si quiere salir en el video el pollito mmm 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 oye pero nos ha ido bien porque yo dije Dios mío este este reto nos va a desfalcar imagínate que que pidan comida para una familia de de 5 y todo el mundo ha pedido comida para uno y sólo estamos compartiendo y está bueno sí operaron también con tu madre conmigo por la dieta yo digo la dieta para mí pero en verdad no es dieta porque de fresco y esto no es tan saludable pero por lo menos es una porción completa para mí las papas se ven bien bien buenas tiene el bacon bien bueno me la hizo tener que pedir esta sangre gorda de ganarnos el vídeo y yo le estaba diciendo a mí tengo miedo que me traten más bueno por lo menos al final porque si no me bajan un bochón no pedir otra vez venga se encomo nada muchísimas gracias a todos porque al saber este vídeo nuevamente con mi invitada que está ahora gravemente ahogada recuerden darle like al vídeo si te está haciendo por ustedes suscríbanse suscríbanse muy bien compártelo dale like faltaba faltaba comentar la parte de abajo así comenten y bueno mis amores gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo misión cumplida una vez más miren qué lindo le estaba dando comida eso blanquito y después vino el otro peluito y si después vino este que ahora están comiendo ahí los tres puntitos yo creo que es poquita para los tres pero el mismo hoy ya no tengo más miedo